Por favor, secretario, y gracias por todas estas buenas ideas. Muchas gracias, doctora Maquistar Ortiz Domínguez, por este privilegio y esta oportunidad. Queremos compartirles que el buen fin en Reynosa va a durar todo lo que dure, el buen fin de año del 2020. Con mucho gusto participo a ustedes que la mecánica de estos dos fondos, uno de ellos, que es el que acaba de anunciar la doctora, con respecto al fondo de consume local, que es el de 5 millones, que está orientado a la industria gastronómica y de alimentos condimentados, en el que se van a dispersar cerca de 20 mil vales de 250 pesos, que es lo que abarca los 5 millones de pesos que se están programando, para que a través de esta dispersión nosotros podamos estimular este buen fin y que va dirigido directamente a la industria restaurantera. Ahí nosotros estaremos generando las reglas de operación en los próximos días, de tal manera que pueda arrancar durante la vigencia del buen fin y pueda continuar hasta que se agote el fondo. El otro fondo, del que también la doctora Maquistar Ortiz Domínguez acaba de mencionar, es el de 11 millones de pesos, que está destinado al resto de los negocios que contempla, sobre todo el área de...